desde mis seguidores de afuera por aquí nuevamente ya vamos de regreso dejamos ya estamos a dejar ahí bonito atrás vamos rumbo a nuestro pueblo de hormigueros y por aquí está la ruta de regreso aquí como otro tema nueva gente nueva local nuevo esta es la vida de míster afuera terminamos el proyecto y por aquí vamos de camino rumbo pero vamos a dejar la montaña oiga y los huecos de estas carreteras mire esto si las carreteras mire que el cielo hermoso también yo todo esto qué lindo ahora aquí para que sigan apreciando nuestra ruta de regreso estamos en la altura cerquita del cielo y dejamos allá abajo el pueblo de hay bonito no 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 no